Un saludo de inicio de año para toda la comunidad de la CUN. Soy Javier Duván Amado Acosta, vicerector académico. Nuestra organización siempre ha sido pionera en grandes procesos de calidad, avalados por supuesto por el Ministerio de Educación Nacional. Fuimos los primeros en ser aceptados para ofertar ciclos propiedéuticos en educación superior, técnico, tecnólogo, profesional. Fuimos uno de los primeros que hicimos educación a distancia también por ciclos propiedéuticos. Y al inicio de este 2016 tenemos una gran noticia para nuestra comunidad. El Ministerio de Educación Nacional ha avalado que presentemos la solicitud de cinco programas de especialización en el nivel profesional, convirtiéndonos en la primera institución de nuestra naturaleza, técnica profesional redefinida, que inicia un proceso como estos. Este proyecto nos genera muy grandes expectativas. La primera de ellas, atraer a nuestros egresados. La segunda, fidelizar a nuestros estudiantes. La tercera, acercarnos cada día más a la acreditación de alta calidad. Y por qué no, a un cambio de carácter institucional. Cinco posgrados. Iniciamos una carrera acelerada en la formación posgradual para nuestros estudiantes, nuestros egresados y por supuesto, para todo el país. Contamos contigo. Yo soy Kun.